¡Aquí le vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama! Vita de semana vamos a ver quién va a ganar el pueblo favorito, por favor. Está en el baño encerrado otra vez. Y le cancela entonces, vamos a un guillado. No, no, guillado es esencial. Seguimos, seguimos. Dice el favorito que es esencial. Ya salió, ya salió. ¡Eso, Willy! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Papelo, tijera! ¡Ven! ¡Jabatina, Jalí! ¡Papelo, tijera! ¡Ahí está! ¡Está cerca de un pueblo! ¡Está más, está más, está más, está más, está más guapo. ¡Mariano, déjale vender! ¡Mariano! ¡Ya viene Quiero Cantar! ¡Mariano! ¡Monte a trabajar, Mariano! Oigan, de lunes a viernes de 3 a 4 a través de La Mejor FM en Cabina con Laura. ¡Acompáñenos a nivel nacional! ¡Ahí está! ¡Escúchenla! ¡Vamos! ¡Lauray, lance el dadú! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, por favor, Dios mío! ¡Escúchenla! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Dale, Mariano! ¡Mariano! ¡Vamos! ¡Mira, ahorita va a sacar un... ¡Mariano! ¡No le quiero sacar el cheque, Mariano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lista Laura allí! ¡20 segundos corre tiempo! ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡La noche de los 12 años! 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 ¡Es que si lo dijeron ayer! ¡La noche de... ¿De los 12 años? ¡La dijeron! Ok. Vamos a ver si CAPPI dice la noche de 12 años, no de los... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dijo del ojo? ¡No! Ok, seguimos, no hay punto, no hay punto! ¡Cero a cero! ¡Seguimos revanches en el cinco! ¡Seguimos revanches en el cinco! ¡Nunca dijiste los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Rich! ¡Lance! ¡Pero tíralo bonito! ¡Tíralo bonito! ¡Tíralo bonita! ¡Vamos! ¡Voltéalo! ¡El enano está en el tres! ¡El enano está en el tres! ¡Vuelve a tirar! ¡Por el amor que me tiene! ¡Dos, dos, dos! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Pueden robar! ¡Salud, salud! ¡Y la transmisión en YouTube! ¡No! ¡Robar es malo! ¿Dónde estabas? ¡Doló! ¡Robar es pecado! ¡La noche de dos años! ¡Bienvenido, Mariano! ¡Aquí los todos! ¡Mariano estaba pasturando! ¡Yo fui clarita! ¡Bastante! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Fíjate yo! ¡Listo! ¡La primera! ¡Él! ¡Él! ¡La segunda! ¡El sol! ¡El sol no regresa! ¡El sol en la mirada! ¡El sol en la cama! ¡El sol en la mirada! 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 ¡Favoritos! ¡Supa dos puntos! ¡Los primeros dos puntos del partido de este día! ¡Vamos! ¡Winnie! ¡Volta! ¡No! ¡ La segunda, la segunda, el dinero, el dinero, el valor, el pobre, el rico, el pobre. El valor, el silencio, el precio, el silencio. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un saludo para toda la gente de Ciudad Victoria, Tamaulipas! Potencia Nacional. Va a Cintia Rodríguez. Un puntito para el pueblo. Vamos con Cintia Rodríguez, que viene de cosita. ¿Robo? ¡Ay, Robo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Robo! ¡Vamos, a ver! ¡Venga, venga, vamos! Cintia, el pueblo, Cintia, el pueblo. ¡Amigas, qué bonito collar! ¡Vamos! ¡Robo! ¡Robo! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Está robando la cartera! ¡No sabes qué! ¡Tres, la primera! ¡La primera! ¡Ojos! ¡Ojos bien cerrados! ¡Ojos de miel! ¡Ojos de gato! ¡Ojos de ceniza! ¡Ojos de niña! ¡Ojos de princesa! ¡Ojos de chiquita! ¡Ojos de adolescente! ¡Ojos de mujer! ¡Ojos de adolescente! ¡Ojos de señorita! ¡Ojos de jovencita! ¡Ojos de jovencita! ¡Tiempo! ¡No has mirado! ¡Ojos de juventud! ¡Puntos! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Aprovechamos de esta roma para mandar un saludo! ¡Ese botecito! ¡A progreso, Yucatán! ¡Mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve! ¡Mueve nena! ¡Cincia Rodríguez! ¡Quiero pensar que no querías confundir con los chonguitos de juventud! ¿Verdad? ¡Pero no te voy a decir nada cuando yo dije jovencita y le hiciste así! ¿Verdad? ¡Tampoco! ¡Ojos de corazón que recibí! ¡No tengo por qué hay complicación en este momento! ¿Qué es esto? ¡Inicia! ¡Pato! ¡Pato! ¡Wheel! ¡ gobierno Mia Valdez! ¡Wheel.. ¡Madre, Hijo!!! ¡Uñudos! ¡William.. ¡Confíe en tu corazón! ¡Síntelo! ¡Síntelo! ¡Ay! ¿Confiamos todos en ti! ¡OU CONFÍA con Isabel! ¡Estamos en frío, México! ¡No me he burlado de William! ¡Vamos, Willy! ¡Ni lo volverá a hacer! ¡20 segundos, Tiempo! ¡Cuatro, la primera! Torre, flor, árbol, 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 parque, ramas, ramas, troncos, troncos en la invierno, frío, calor, ramas en el frío, ramas en el frío, ramas en el frío. ¡Tiempo! ¡Gol! ¡No olvidaros! ¡Piénselo bien! ¡Palmeras en la nieve! ¡Punto! ¡Tres, dos, marcador favorito! ¡Tres, dos, a un punto de diferencia! ¡Vamos ahora con... ¡Gol, gracias! 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 ¡Me muero por mí! ¡Me muero por ti! ¡Me muero por sus labios! ¡Me muero por sus sesos! ¡Me muero por sus labios! ¡Adiós! Dos temas. Sí, dos temas. Primero se señaló, Lizo. ¡Ya no se lo señaló! ¡Listo! 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 ¡Pero no! ¡Ya lo ha dicho! ¡Ya lo ha dicho! ¡Ya lo había dicho! ¡No, no! ¡Vamos a ver estos dos cosas! ¡Lo indipreción! ¡Se señaló! ¡Me muero por mi! ¡Me muero por tu boca! ¡Me muero por mis labios! ¡Mamá por mis labios! ¡Mamá por tus labios! ¡Ya lo había dicho! ¡Se señaló! ¡Se señaló! ¡Se señaló! ¡Se señaló! ¡Se señaló! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Repito punto! ¡Pero repito punto! ¡Pero repito punto! ¿Por qué repetir? ¡Hemos hecho rostro así! ¿Por qué repetir? ¡No! ¡No! ¡Se señaló! ¡Silencio! ¡Vamos a ver otra vez por última vez! ¡Se señaló! ¡Se señaló! ¡No! ¡Me muero por ti! ¡Me muero por ti! ¡Me muero por ti! ¡Me muero por sus sesos! ¡Me muero por sus labios! ¡No! 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 ¡No ¿recierna ni? ¡No! Horacio. Qué vergüenza. No, güey, no. No está bien, no está bien. Es como cuando se habla, si no falta. Ricardo, ¿as una falta? Hay que repetirlo. No hay puntos que repetirlo. Deberías darle una capacitación al juez. Listo, Horacio. Buena onda. Ya voy a intrigar. Ya una amarilla, por favor. Hay que repetirlo. Ahora. ¿No sabes qué? La primera. ¿En? ¿En una? En primer lugar. En primer lugar. ¿En primera? ¿En primera? En primera plana. ¡Yo! Porque I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Porque I'm happy. Clap along if you feel like happiness in truth. ¿Sabes qué? No se puede. No se puede. No se puede. Oigan, muy importante. Adrián Márquez Hernández dice que a todos nos ha pedido que lo saludemos. Y no lo hemos saludado. ¡Te amamos, Salud! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Dame el saludo de todos juntos! ¡Salud! 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 Al extremo, por favor. Ay, lo supero. Oye, una pregunta. ¿Se establece entonces que cuando infringen una regla, se repite el punto? Estaba repitiéndolo porque... Sí. Porque eso se había dicho. Se anula. No, pero se señaló. Se señaló con el dedo. Cuando se hacen así, se repite la teta. ¿Por qué eres favorita? Ah, ya, es el pasado. Y cuando se hacen así, la teta. Ah, perdón. Vamos. Se establece que se respete lo que decía después. Ok. Estás engañándose. Sí, porque les cambiaron ustedes. Marcador. Porque les cambiaron ustedes. Qué vergüenza. Listo. Uno. Uno. ¡Sí! Listo. William Valer. Ya. Andale. ¡Dale, Willy! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Ya lo voy a abrir. Ay, no, no, en verdad. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Este juego es como la vida misma. Sin palabras es como la vida misma. ¡Te colocó William Valer! ¡Te tocó con el juego! ¡Te tocó con el juego! ¡Te tocó con el juego! 20 segundos, corre tiempo. Ya, déjame. La primera, llorar, triste, soledad, triste, deprimido, la segunda, la segunda, a, solos, 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 solas, llorar a solas. ¡Tiempo! Ahí está. Puede mirar. ¡Llorando a solas! ¡Sufriendo a solas! ¡Ah, también lo dije bien! ¡Sufriendo a solas! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Lleve su tabatita, dé la suerte! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, tabatita! ¡Gracias! 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 ¡Dos, dos! ¡Dos tabatita! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Dos tabatitos, manches! ¡Dos tabatitos, manches! ¡Puede partir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me siento deprimido! ¡Yo también! ¡Me siento! ¡Me siento si soltita! ¡Se te ve! ¡Se te ve! ¡Qué pena! ¡Que nos da mucha pena! ¡Veinte segundos! ¡Puedes partir! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Feliz 4! ¡La primera! ¡Una! ¡Una! ¡Una decena! ¡Una decena! ¡Una docena! ¡Una décima! ¡Una décima de tiempo! ¡Una décima de tiempo! ¡Una décima de tiempo! ¡Una décima de segundo! ¡Vamos! Celebrate good times, come on. Celebrate. Celebrate good times, come on. Celebrate. ¡Vamos! ¡Capi, Luco! ¡Ya viste! ¡Robo! 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 El capi es favorito. ¡Es favorito! ¡Ay! ¡Robo! El que es robo es favorito. ¡Es robo Richi! ¡Feliz de la felicidad! ¡Ya se arrancha! ¡Quiero cantar! ¡Defying gravity! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Estamos en tus manos! ¡Ahora! ¡Vivir! 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 ¡Vivir para! ¡Vivir para! ¡Vivir para morir! ¡Vivir para morir! ¡Vivir para contar! ¡Vivir para contar! ¡Vivir para contar! ¡Viv! Punto! Tres, tres. ¡No teníamos! ¡Tres, tres! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Eso! ¡Mino, uno! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Toma, Dios! ¡O te lo vamos a aliminar! ¡Cárdenas! ¿Te sigues licenciando pisoteado? ¿Te licenciamos? ¿De qué? Ya licenciamos, ya licenciamos. ¡Tres, marcador empate! Pero va a cantar hoy. ¡20 segundos, corre, llévalo! Un paramédico para el chef. La primera. Un, una. La tercera. Antebajo cabe. Cabe con la vida. Una misma con la vida. Una, una, una etapa con la vida. Una esfera con la vida, una escena con la vida. ¡Pum! Marcador favorito. Cuatro pueblos, tres. Último turno por cada equipo. ¡Vamos con el chef Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Mariano no es favorito! ¡Mariano no es favorito! ¡Mariano no es favorito! ¡Mariano no es favorito! Cinco, 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 cinco. Dos, dos, dos. ¡Vuelve a tirar! Otra vez, Mariano. Se cachetea todo. Se cachetea todo. El cambré funciona. ¡Tres, tres, seis! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Qué rato, Mariano! ¡Qué rato, Mariano! ¡Ahí va, ahí va, ahí va para atrás, mira! ¡Ahí está la energía de él! ¡Ay, pero ¿por qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pum! 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 ¡Ven a recibir a tu equipo! Tu música, Tatiana. ¡Vienes con tocho, Mariano! ¡Ven con tocho! ¡Ya que Will le ha utilizado el caso de que empate. ¡Listo, Mariano! ¡Pum! 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 ¡Ven, Marianito! ¡Ven! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Felicción! ¡Risa! ¡Pena! ¡Tímido! ¡Tímida! ¡Tímida! ¡Mujer! ¡Tímida! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Muchaca! ¡Dama! ¡Dama! ¡Dama del! Dime el celo, dame el celo, dame el celo. ¡Demks lake! ¡Denid! ¡Puede probarla! ¡Piénselo bien! ¡¡Dama del amanecer! ¡Dama del amanecer! ¡Vamos Ricks! ¡Vamos Ricks! ¡Lanzadado, último punto del partido! ¡Dos! ¡Tres! ¡No puedo tirar! ¡Un dos! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ay! ¡No! ¡No se me gustan ligarles! ¡Ay no! ¡No creemos! ¡Mario, estamos en tus manos! ¡Ya creemos! ¡Ya creemos! ¡Listo! 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 ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¿Saben qué es el coche? ¡La primera! ¡Dinero! ¡Pagar! ¡Precio! ¡Apuestas! ¡Cartas! ¡Cartas! ¡Naypes! ¡Maraja! ¡Maraja de dinero! ¡Maraja de dinero! ¡Maraja de dinero! ¡Maraja de poder! ¡Maraja de poder! ¡Maraja de oro! ¡Punto! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida! ¡Ese botecito, ese botecito! ¡Aún es posible todo, querido público! ¡Maraja de dinero! ¡Maraja de dinero! ¡Maraja de dinero! ¡Maraja de dinero! Para que vean que no se hace trampa, eh? ¡Ya no se hace trampa! Voy a ver esto fue 10 segundos y para que vean que aquí no se hace trampa. ¡Maraja de dinero! ¡Cuatro a cuatro! Un turno con Ciudaday Queto. ¡Menos el punto que le dieron que no era! ¡Ya no va! Igual que ahí es. ¡Más todas las que no adivinaron! ¡Ya, el equipo de las gatas floras! ¡Nos calientes! ¡El equipo de las gatas floras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!